Muy buenas tardes amables televidentes, soy Erasmo Ventura y esta es La Voz de las ONGs. La Voz de las ONGs en TV porque somos raros. Porque es La Voz de las ONGs y usted no es un improvisado en esta materia, ya que precisamente cuando nos conocimos, harán aproximadamente unos 15 años por ahí, ya lo conocí siendo presidente de la Fundación Ramiro García y luego pues funda el programa Ver Bien para Aprender. Doctor, hábleme, ¿cómo va la Fundación Ramiro García? Mire, Erasmo, la Fundación Ramiro García es una entidad que tenemos más de 17 años trabajando en todo el país ayudando a los más necesitados. Decimos los más necesitados porque son los que más necesitan y a esas gentes es que nos gusta llegar. Pues esta fundación, hasta la fecha, nosotros hemos trabajado ayudando a las gentes con construcción de viviendas, reparación de viviendas, útiles escolares, útiles deportivos, limpiamos canales de riego, contribuimos con el medio ambiente, con los agricultores, ayudándolos para que los agricultores no tengan que verse en la necesidad de vender sus tierras para ataladarse a las grandes ciudades a motoconchar. Es decir, nosotros nacimos para servir y siempre he dicho que este es un don que Dios puso en mí y soy de los hombres que me preocupo más por el bienestar de mis conciudadanos, que a veces hasta por el bienestar mío mismo, pues siempre he dicho que es un don que Dios ha puesto en mi persona. Gracias doctor, a mí me consta, y esto no es un simple halago, verdad, me consta porque bastantes años, como dije, aproximadamente 15 años conociéndonos, y si quizá, verdad, cuando nos pusieron el agua, colocaron las copas con el agua, quizá, no sé si no escuché, que dentro de las múltiples actividades sociales que realiza la Fundación Ramiro García, está también varios, muchos, muchos, cientos de operativos médicos oftalmológicos, no sé si lo dijo, pero usted sabe que yo he tenido la oportunidad de participar en ello, también operativo de reparto de raciones alimenticias, que también he participado, y sabemos la gran actividad, la gran labor socio-filantrópica que desarrolla usted a través de la fundación que lleva su nombre. Doctor, y el programa Ver Bien para Aprender, ¿cómo va marchando? Muy bien, el programa Ver Bien para Aprender fue diseñado por mi persona, desde el año 2000 hasta 2005, pues nosotros teníamos una flotilla de ópticas móviles, Plaza de la Óptica, conocida por todo el pueblo dominicano, unos furgones amarillos que se instalaban en los parques, en todos los parques del país, pues yo, en nuestras consultas, escuchábamos niños que nos decían, yo tuve que dejar de ir a la escuela porque mis compañeros me decían vico, la visquera es un problema que le llega a los estudiantes, a los niños diríamos mejor dicho, y es que un ojo mira para un lado y el otro ojo mira para el otro y el niño no se ve elegante, entonces estos niños que están en las escuelas se ven en la obligación de desertar de las aulas porque entonces son atacados por las inclemencias del bullying o maltrato de los demás compañeros, estos niños se van de las escuelas. Otros niños me decían, yo tuve que dejar de ir a la escuela porque me decían luz baja, la luz baja es un problema llamado párpado caído, tosis párpado caídos, que un párpado cae, entonces el musco no lo puede levantar, entonces el niño se ve mal también y desertan de las aulas, también son atacados por el bullying. Otros niños me decían, tuve que dejar de ir a la escuela porque cuando el profesor escribe en la pizarra, yo no vea las letras. Cuando ocurre esto, estamos frente a un problema de miopía, es decir que el niño de cerca puede ver bien, pero de lejos ve borroso. Y el único problema, la única solución a este problema es lentes, no hay otra forma, ahí no trabaja la medicina. Otros niños me decían, tuve que dejar de ir a la escuela porque cuando leía los libros, pues las letras se me confundían y se me montaban una encima de la otra, la veía doble. Cuando ocurre esto, estamos frente a un problema de ambliopía, es decir que el estudiante ve las letras doble. Yo buscando solución al problema, pensé que algo debemos hacer porque en vista de que los estudiantes son la esperanza de la patria, son los niños que nos van a relevar y entiendo que nosotros los adultos siempre debemos buscar fórmulas para ayudarlos a avanzar, principalmente en las escuelas. He dicho siempre que un niño de primer año hasta los siete años es el proceso de aprender. Dijo un pensador, entregame un niño y a los siete años te entregaré un hombre. Es porque de un año hasta siete años es un proceso que los niños se están preparados para enseñar todo lo que le quieran enseñar y su cerebro capta rápido. Es por eso que nosotros estamos trabajando con los niños porque entendemos que educando es la única forma más especial, la única fórmula para combatir la delincuencia y la pobreza. Por eso entendemos que este programa Beben para Aprender ha surgido con la finalidad de contribuir con el bienestar de los estudiantes del primer o octavo grado. Nosotros cuando diseñamos el programa desde 2000 a 2005 nos vimos la obligación de tocar puertas después de realizar varios pilotos para determinar realmente el grado de visión y la cantidad de estudiantes con problemas en la vista. Después de 2005 nosotros el programa lo empastamos y lo llevamos a los ministerios de educación y el ministerio de salud pública para que nos apoyen. Pero en ese entonces no fue posible porque siempre hemos dicho que de abajo del sol tienen su hora y su tiempo. No era el tiempo de Dios. Me vi la obligación de engavetar ese importante proyecto. Era un proyecto en ese entonces. Pero por el 2011, los años 2011, el presidente Danilo Medina dijo en campaña que si ganaba las elecciones va a ser lo que nunca se ha hecho en la educación. Aquí cuando pienso que me animé, entonces el programa que lo tenía engavetado lo retiré y lo puse arriba, en el escritorio arriba para entonces. Y en ese entonces yo tenía la camisa social puesta, no la política. Pero como todos los dominicanos somos políticos, pues me quité esa camisa social y me puse la camisa política y me lancé a trabajar políticamente en todo el país para que logremos que Danilo gane y ganó las elecciones. Luego que ganó las elecciones, él comenzó a trabajar con lo que es el 4% del PIB bruto de la educación. Una promesa que prometió y una promesa que cumplió. Es aquí entonces cuando yo me pongo en contacto con la dirección general de desarrollo fronterizo, en ese entonces el ingeniero Miguel Bejarán, el presidente lo designó director. Exactamente, precisamente el mismo día llegamos los dos juntos a la dirección llevándole el programa. Y él me dijo que le permita llevar ese programa al presidente Danilo Medina para que Danilo Medina le dé su aprobación. y a la semana me llamó y me dijo que el expresidente aprobó el programa y me dijo que él dijo que este programa va acorde con su política social de hacer lo que nunca se ha hecho. Visto bueno, aprobado, mano a la obra. ¿Quieren que siga? Sí, 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 este programa es suyo. Ok, gracias. Sí, lo que estamos hablando es demasiado importante. Pues bien, señores, en vista de que Frontera y la Fundación no tenían recursos porque ese proyecto es un proyecto muy caro, muy costoso, pero Miguel Bejarán me dijo, en vista de aquí no hay, pero podemos tocar puertas. Y la primera puerta que tocamos fue la puerta del licenciado René Jaques Gil, el director del Instituto de Bienestar Estudiantil, y cuando vamos allí, pues nos dijo, pues, eso es lo que yo siempre he hecho, apoyar a los niños, los estudiantes, después de contar con el apoyo del Instituto de Bienestar Estudiantil. Entonces, el presidente Danilo Medina, por instrucciones que le dio al licenciado René Jaques, pensaron que un programa nunca visto en la historia de la República Dominicana y por la trascendencia del programa, no debería firmarse en otro lugar que no sea el Palacio de la Presidencia. Exactamente, y allí fuimos los tres, el Instituto de Bienestar Estudiantil, la Fundación Ramiro García y la Dirección de Desarrollo Fronterizo, pues allí firmamos el convenio. Y así lo dijo Marchena, Marchena dijo que nunca se había visto que aquí, en este salón, Orlando Martínez, se firme un convenio con una fundación, es la primera vez, pero por la trascendencia de este programa, tenía que ser así. Luego que firmamos, pues nosotros, entonces, comenzamos a trabajar en la frontera debido a que en todos los países del mundo, siempre la región fronteriza es la región más vulnerable donde viven los hombres y mujeres que viven en extrema pobreza, por eso decidimos comenzar allí. Y en vista de que, como ustedes sabrán, señores, cuando no se consume mucha vitamina A, que es la vitamina que fortalece la visión, siempre hay muchos problemas en la vista. Y comenzamos allí, nosotros, ustedes saben que en el país hay siete provincias fronterizas, pero el presidente Danilo Medina dijo que incluyamos a San Juan, Barahona y Mamba Verde, completando diez provincias. Comenzamos en la provincia de San Juan, por ser la provincia mía, yo nací en San Juan, yo soy sanjuanero, y el presidente Danilo Medina también es sanjuanero, y entendiendo yo que un hombre, si es sabio y llega a la bendición, no debe correr a beneficiar una provincia que no sea la de él, porque si ese hombre beneficia una provincia que no sea la de él primero, entonces se mantiene desenfocado de la realidad. Y comenzamos en San Juan, y para conocimiento de todo el pueblo dominicano, y el conocimiento suyo, Erasmo Ventura, ya concluyó con éxito el programa Ver Bien para Aprender en las diez provincias completas. Impactamos diez provincias completas. Y nosotros impactamos mil cien centros educativos o escuelas. Allí, pues nosotros examinamos a más de doscientos seis mil estudiantes de la vista, entregamos más de veinte mil lentes a estudiantes totalmente gratis. De la misma manera, operamos gratuitamente a más de doscientos veintiocho estudiantes de estrabismo, párpados caídos, cataratas, entre otras patologías. De la misma manera, nosotros, a través de cursos, talleres, entrenamos a más de veinte mil maestros que aprendieron a realizarles agudezas visuales a sus estudiantes. Pero de la misma forma, más de diecisiete mil padres fueron también entrenados para conocer cuáles son los problemas refractivos que afectan a sus hijos. Ha sido algo muy extraordinario, tan extraordinario que la República Democrática del Congo, a enterarse de la forma y lo exitoso que fue ese programa, me invitaron a la ONU. Allí estuve en la ONU, donde pronunció un discurso explicándole al mundo cómo pudo ser posible que ese programa se ejecute exitosamente en nuestra frontera. Allí le dije que se ejecutó de manera exitosamente porque el programa cuenta con el apoyo de dos personas importantes. Dije que el primer hombre importante fue Dios, porque estoy plenamente seguro que si Dios no hubiese tenido su voluntad sumergida en la ejecución de este programa, hubiese sido imposible. Porque Dios sabe que de esos estudiantes de primer o octavo grado van a salir pastores, apóstoles, ministros, profetas, evangelistas, así como maestros que representan a Dios y van a predicar el Evangelio. Y de esa forma, también los sacerdotes, la Iglesia Católica también. También usted sabe que si los estudiantes aprenden de un año hasta siete años aprenden a conocer el amor de Dios, no va a haber delincuente porque los que conocen a Dios y ponen a Dios en su corazón no cometen fechorías. Pero también el presidente Danilo sabe, así lo dije, que de los estudiantes van a salir, de los estudiantes dominicanos van a salir doctores, ingenieros, licenciados, generales, presidentes, alcaldes, regidores que van a contribuir con la estabilidad de nuestra querida República Dominicana. Así lo informé al mundo, allí estuve sentado y cuando estuve sentado allí yo pensaba que una persona, una persona como yo, que nace en las palmitas del cercano de la provincia de San Juan de un Campito, pues gracias le daba a Dios por llevarme al organismo más importante del mundo, porque allí es donde se toman las grandes decisiones de beneficios del mundo. Muy importante. Doctor, amable televidente, tengo, yo tengo en mis manos esta linda obra que espero leer pronto, titulada La vida de un filántropo de dos siglos, el doctor Ramiro García. Para los amables televidentes, no crean que el doctor Ramiro García tiene 200 años, no. Lo que pasa es que él al igual que yo, nosotros nacimos cerca de mediados del siglo pasado. Y ya estamos en el 2017, del siglo XXI, ¿verdad? Entonces somos de dos siglos. ¿En qué consiste esta obra literaria? Escrita, perdón, por Yadiri Marcelino de García. Ok. Sí, muy bien. Mire, precisamente el pasado sábado fue lanzado el libro La vida de un filántropo de dos siglos en el Hotel Barceló, donde ya el libro se puso a disposición de todos los dominicanos, pero que ya habían pasado dos o tres meses, tres meses aproximadamente, que también se había lanzado en los Estados Unidos, en Miami, Nueva York, donde fue lanzado también el libro La vida de un filántropo de dos siglos. Dejamos la República Dominicana de último, para lanzarlo de último, porque yo entiendo que siempre el mejor vino se deja de último. Así lo hizo Jesucristo en una boda. Escúseme, amable técnico, vi ahí que tenemos un video de la actividad. Sí, sí, hay un video. Pónganlo, pónganlo, muy importante. Sí, sí, sí. Sí. Ahí estábamos mirando, ¿verdad?, lo que fue la actividad en el Hotel Santo Domingo, Barceló Santo Domingo, Antigua Olina, que no pude ir, estando invitado, no pude ir, porque tuve que, como le dije, un amigo nuestro, Durán, tuve que salir con él muy tempranito hacia la Plaza de la Salud, donde incluso lo tuvieron cuidado intensivo seis días. Ya lo dieron de ayer y está muy mejor. Continúe, doctor. Pues bien, allí lanzamos el libro La Vida de un Filántropo de dos Siglos, pero que también nosotros celebramos el décimo séptimo aniversario de la Fundación Ramiro García, ayudando a los más necesitados a nivel nacional. Y a la misma vez, reconocimos un grupo de hombres y mujeres trabajadoras que han estado trabajando en el programa Ver Bien para Aprender la Frontera, arriesgando sus vidas. Como usted sabrá, licenciado Erasmo, en esa frontera, había lugares muy altos, muchas cimas, donde arriesgaban sus vidas esos empleados, pero motivado por el amor de contribuir con el bienestar de esos estudiantes. En estos momentos, observo que estamos reconociendo al licenciado Monchis Rodríguez con una estatuilla, ya que el licenciado Monchis Rodríguez ha contribuido mucho con nosotros. Nosotros tenemos un programa que lo batizamos con el nombre Ver Bien y Comer Bien, donde nosotros nos comprometimos a entregarle lente gratis a los más necesitados del país, así como también consultas. Y entonces los comedores económicos entregaban raciones alimenticias crudas y también entregaban comidas cocinadas. Y es por eso que los reconocimos. En estos momentos también estamos reconociendo ahora al ingeniero Miguel Bejarán, quien representa, porque él no pudo estar, pero mandó a ese representante. Él es el general de Encarnación. Pues él es un funcionario de frontera. Pues él recibió. Y la doctora Abinader, que en estos momentos está recibiendo el reconocimiento de Monchis Rodríguez, que mandó su excusa, que por causas ajenas a su voluntad no pudo estar, pero sí mandó la doctora a representar para recibir su estatuilla. Muy importante, doctor. Fíjese. Todos los que hemos tratado aquí, de una u otra manera, tiene que ver, ¿verdad?, con el nombre del programa, la voz de las ONGs. Sabiendo nosotros, conociendo nosotros, de antemano y desde hace mucho tiempo, que el Estado Dominicano, para el presente año, el Estado Dominicano dispone la suma de 1.780 millones de pesos para organizaciones no gubernamentales. Nuestras organizaciones son beneficiarias de parte de esos fondos. Sí. No tanto la suya como la mía, y la mayoría de estas organizaciones que les sirven de soporte al programa. La mayoría. La gran mayoría. No obstante, sabemos que mucho de ese dinero le es entregado a organizaciones lideradas, encabezadas, por personas que no cumplen con el rol para lo cual el Estado Dominicano entrega, mes tras mes, esos fondos. no existen las posibilidades de que su fundación sea tomada en cuenta de cara al presupuesto del venidero año 2018, con un aumento significativo que le sirva de contrapartida al programa Ver Bien para Aprender. Muy bien. Mire, la fundación Ramiro García ha estado recibiendo una subvención de la presidencia de 116 mil pesos cada mes, equivalente a un millón 400 anual. Como usted sabrá, este programa, cuando fue aprobado ya para su ejecución, el INAVIES se comprometió mediante un documento de aportar el 83% y la fundación Ramiro García se comprometió a aportar el 17%. ¿Qué ocurre? Que el programa en las 25 provincias se invirtió 125 millones, hubo una inversión de 125 millones en las 10 provincias. ¿Qué ocurre? Que cuando se me habló a mí que había que aportar el 17%, yo dije, bueno, se cayó el programa porque la fundación solamente recibe anualmente un millón 400 y el 17% de 125 millones son 29 millones de pesos. Era imposible. Exactamente. Cuando sumamos los dos años que estuvimos trabajando, recibimos de la presidencia 2 millones 800 mil pesos en dos años y si entonces la fundación tenía que aportar 29 millones, era imposible. No había forma. pero hay una situación y es que yo aprendí que el hombre cuando honra su palabra nunca la debe dejar caer. Soy de los hombres que siempre he creído que siempre hay un camino cuando se mira con la inteligencia. Soy de los hombres que no aprendí a no dejarme vencer de obstáculos. Pensé que era un obstáculo pero como usted sabrá yo fui presidente de una compañía grande en este país que Plaza de la Óptica con la cual tuvimos en todo el país una flotilla de ópticas trabajando por todo el país y sabíamos examinar diariamente 900 pacientes en ese entonces porque era una flotilla de ópticas y Dios me bendijo a mí y yo entendía de que como yo le di mi palabra al presidente Danilo Medina cuando me dijo no abandone ese programa nunca y yo le di mi mano nunca se lo voy a abandonar señor presidente porque yo sé que es un proyecto importante y entonces en vista de que la fundación Ramiro García no podía buscar esa cantidad de millones tuve yo entonces que asumir la responsabilidad y yo aporté o sea nosotros aportamos la compañía y mi persona aportó la diferencia lo hicimos a través de lo hicimos con con asuntos que tienen que ver con usted sabe que el laboratorio el laboratorio óptico tiene una inversión millonaria entonces nosotros tuvimos que aportar el laboratorio óptico para la confesión de todos esos lentes que hemos fabricado equipos también hemos tenido tuvimos que poner equipos de consultas y no solamente también vehículos de ubicación de inversión para comprar vehículos porque siéndole franco no fue posible conseguir los vehículos adecuados para ir a la frontera a trabajar en esa frontera de las montañas tenían que ser vehículos 4x4 y vehículos nuevos entonces con esto les quiero explicar que hubo un sacrificio muy grande por parte nuestra y yo realmente aprendí que cuando uno que la gente hay personas que son amorosas al dinero que hacen el dinero como si fuera un hobby y después que tienen los bancos llenos de la república dominicana no se conforman sino que también lo comienzan a mandar para los bancos suizos yo no soy así yo aprendí que si usted Dios lo bendice usted tiene también que bendecir a otros es decir que el sacrificio que nosotros hicimos creo que fue un sacrificio importante porque estuvimos invirtiendo en los niños que son la esperanza de la patria y ahora para conocimiento suyo y conocimiento del pueblo en vista de que nosotros ejecutamos el programa exitosamente el gobierno ha entendido que debe ser extensible a las 32 provincias completas es decir que si nosotros nosotros disculpen licenciado nosotros por lo menos beneficiamos 10 provincias y en el país hay 32 provincias significa que faltan ahora 22 provincias y ya para conocimiento del pueblo ya firmamos el instituto de bienestar estudiantil la fundación Ramiro García la dirección general de desarrollo fronterizo ya firmamos el nuevo convenio para impactar a 32 provincias retantes y calculamos que para 2020 ya terminamos las 32 provincias y ya no va a quedar no se va no va a quedar un niño niña o adolescente sin ver bien para aprender esa es la meta que tenemos y lo vamos a lograr porque Dios y el presidente Danilo Medina quiere que lo logremos amable este el evidente las cosas buenas también terminan muchas veces primero que las malas honrado muy honrado de haber tenido con nosotros a doctor Ramiro García presidente de la fundación Ramiro García y director ejecutivo del programa ver bien para aprender será el próximo lunes cuando estaremos de nuevo con ustedes de nuevo